No, 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 estoy tranquilo hoy, estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo, ya como que las bombas las están, uno escucha en diferentes programas y están activando muchas bombas, pero de la B no hay ninguna, mire que la B da para hablar, no tiene ninguna, no sé qué crejear, vos no tenés ninguna, si vos sos el bombardero, si vos sos el bombardero Brown del programa, yo tranquilo, estoy tranquilo, están cayendo, están cayendo bombas, están cayendo bombas, pero por ahora no, por ahora no, por ahora. La única noticia que puede haber de la C, ya que hablaba de la C, es el tema de los incidentes que hubo en el partido, en el final del partido entre Basáñez y Platense, hay tres jugadores que van a cumplir suspensión preventiva hasta que salga el fallo la semana que viene, así que en esta fecha no van a poder jugar, los detalles los vamos a tener sobre las 19.30 cuando se nos envíe las suspensiones para esta fecha. Y la realidad van a cumplir la automática, ¿no? Claro, se va a reunir el tribunal de... Lo que se dijo acá, que el partido no estaba terminado y que era en el formulario, anotó tres jugadores, sí. Por eso el tribunal se va a reunir el miércoles de la semana que viene, si no me equivoco. Bueno, que tenemos en línea Jonathan Charquero, futbolista de Boston Rear, vamos a la presentación. Este espacio es una presentación de Financiera Acierto, 8 de octubre 3426, teléfono 2508-2895. Jonathan, buenas tardes, te saluda Fernando Sinsolo, estamos con Martín Pereira, con Gastón Beltrán, aquí en Imparcial, en Rumbo al Ascenso, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, el otro día se pudo ganar, luego de varios partidos que Boston River venía por una senda que no era la buena, digamos, con algunas derrotas, otros empates. Justamente nosotros vimos el partido con Miramar, un partido que no se le dio nada, creo, a Boston River. Había hecho otros partidos buenos. Ganó la primera fecha y después la última. Pero había jugado algunos partidos que habían merecido mejor suerte, lo que decían los compañeros, por ejemplo, que estaban en San José, justamente en los partidos de Boston River. Pero bueno, se dio ese partido, un partido muy importante frente a uno de los equipos que venía segundo de la tabla de posiciones. Y también en lo personal, para vos, digamos, el tema de haber podido jugar, ¿no? Sí, como decía, creo que pudimos volver a ganar después de las 5 o 6 fechas sin poder hacerlo. Creo que en los papeles era el partido más difícil que teníamos. Pero luego no jugamos muy bien como habíamos con otros partidos, pero con suerte pudimos sacar el resultado, como te digo, con un rival difícil en el personal. Creo que me tocó tener dos fechas de suspensiones, después jugar 45 minutos, después me lesioné de la rodilla y por suerte el otro día me tocó hacer varios minutos y me sentí bastante bien. Lo decíamos el otro día, Jonathan, con Giovanni Sarfino y con Facundo Moreira, que fueron invitados a la grabación de Rumbo al Ascenso TV, que creo que era el partido, ¿no? El partido, uno de los equipos que están ahí arriba, como es Villa Teresa. Y siempre es bueno salir de esa racha negativa, sea contra el rival que sea, pero es mejor si es contra uno de los que está ahí arriba. Y bueno, para salir de esa senda de derrotas, empates, y ahora sí buscar la recuperación y seguir sumando puntos y sumando a 3. Sí, creo que nosotros también tuvimos un partido contra el Sarro Largo, que también venía ahí arriba, y hicimos un partido, entonces le pudimos ganar, y lamentablemente el siguiente partido, contra Miramar, que era uno de los rivales que venía más abajo, nos tocó perder, y feo, y por suerte el otro día contra Villa Teresa, que más allá de que viene ahí arriba, tiene un buen equipo, por suerte pudimos ganarlo, y creo que en los días, el sábado, tenemos otro partido muy difícil, y creo que es para confirmar que las cosas se ven haciendo bien. Sí, Jonathan, ahora se van a enfrentar el sábado frente a Villa Española, un conjunto que está a 4 puntos de ustedes por encima, Villa Española tiene 3 y ustedes tienen 9. ¿Cuánto juega el tema de pensar en el objetivo que es, obviamente, ascender este encuentro, que debe ser trascendental para ustedes? ¿Cómo se encuentran? Bueno, en caso de ganar el encuentro, ¿están ahí peleando lo que es la entrada del playoff? Sí, nosotros hoy por ahí estamos necesitando ganar los 3 partidos seguidos, como decís, meternos ahí arriba, que es lo fundamental, sabemos que falta mucho, pero no podemos dar más detalles, creo que los partidos a la vez son muy parejos, y hoy por ahí necesitamos, como te digo recién, ganar los 3 partidos, y ya meternos ahí arriba, y más con eso, estos rivales que vienen arriba o dentro. Muy bien, anímicamente, ¿cómo se encuentran después de, bueno, lograr la victoria, después de tantas fechas que vos, bueno, recién lo marcaste? Bien, nosotros estábamos bien, porque sabíamos que las cosas más allá de que nosotros nos estaban dando, estábamos haciendo buenos partidos, el otro día, más como se dio, y contra el rival creo que nos sirvió un poco para agarrar un poco con Ferro, pero como te digo, tenemos que ganar un nuevo partido más seguido para afianzarnos totalmente. Muy bien, Jonathan, el deseo de mucha suerte y gracias por estar aquí en Rumbo al Ascenso. Bueno, gracias a usted, un abrazo, bien. Un abrazo, gracias. Adiós. Muy bien, la palabra de Jonathan Charquero, futbolista.